Hola, aquí estamos nuevamente en la esquina de Escambray. Bueno, como habitualmente los miércoles siempre tenemos la opción de compartir criterios, opiniones sobre diferentes temas, gracias a los que nos siguen aquí en nuestro canal de YouTube. YouTube, sencillamente tiene que compartir y también suena la campana para de esa manera tener más seguidores, que es lo que buscamos en aras de que la comunicación sea más efectiva entre nosotros. De paso, puede leer también nuestro comentario en la página digital de Escambray y está también en el grupo de Facebook a la otra esquina del programa de igual nombre, que origina también esta posibilidad de encuentro. Mire, yo quiero comenzar hoy citando a uno de los más importantes científicos cubanos. Nada más y nada menos que el autor, el que se considera el padre del prop P. Estoy hablando de Jorge Berlanga Acosta. Dijo textualmente, Estos tiempos de contingencia han demostrado que existe una reserva extraordinaria de valores que afloran cuando se apela a ellos. Y no deja de tener razón el científico cubano. Estos momentos de la COVID-19 nos han obligado a realizar actos de creación, a realizar actos de humanismo totalmente inimaginables a nivel global, pero incluso y en particular a nivel nacional. Cuando uno escucha en las noticias las vacunas cubanas, sea cual sea, incluso los candidatos vacunales que hay en otros países hasta para los animales. Lo que está haciendo Cuba para realmente proteger a aquellos que ya han sufrido la COVID-19. Uno tiene la sensación de que está efectivamente ante un acto creativo sin nombre. Digo sin nombre porque la creación, para mucha gente es privativa únicamente de los artistas y escritores, pero no es así. La creación es un acto que incluso puede incluir hasta la fe, pero la creación como tal es un acto colectivo. Es algo que nos atañe a todos. No hay límites en los actos de creación. Hay ciertas tendencias que llevan a enmarcarlas, repito, únicamente en el término cultural. Pero les voy a hacer algunas preguntas que tengo por acá. ¿Qué diferencia a la soberana 02 de la escritura de un poema? ¿Cuándo o cuánto, mejor dicho, de la estética de una rapsodia puede haber en Abdala? ¿Acaso las vacunas son o no son obras de arte? Los límites, amigo mío, son bien difusos porque llegar a uno u otro lado entraña dolor, desprendimiento. Entraña también sacar a flote el dejarramiento, el agobio y también la alegría. Y para conseguir el éxito hay que ser todo el tiempo creativo. Pero también es un acto de sufrimiento, es un acto de dolor, pero de un dolor otro. Un dolor que nos lleva siempre al aplauso colectivo. En las sesiones del VIII Congreso del Partido Comunista de Cuba, terminado recientemente, se hizo hincapié una y otra vez en la necesidad de la vinculación natural y necesaria entre unos y otros. Porque no se puede obtener cosechas ni resolver conflictos naturales, mucho menos asumir los procesos culturales sin el aporte de la academia, los expertos, los científicos. Cuando en Cuba establecemos estrategias, y ya con esto quiero cerrar mi intervención de hoy, cuando en Cuba establecemos estrategias económicas o programas de desarrollo cultural, estamos ante la sumatoria de experiencias pensadas y probadas que imprimen seguridad a los objetivos que deseamos alcanzar. Ahora bien, cuando se habla de adueñarnos de los espacios en las redes sociales, incluso del Internet, de formar cuadros que no esperen orientaciones desde arriba, estamos hablando de formación de conocimiento, de la aplicación real, objetiva y consciente, de esas reservas de los mejores valores que atesoran desde el campesino hasta el músico, desde el tornero hasta el ingeniero mecánico, desde el técnico de laboratorio clínico hasta el científico de un centro de investigación, desde un maestro en el aula, en una escuela donde estudia su hijo, hasta el profesor investigador titular de una universidad. Porque cuando se habla de valores, de arte, de creación individual o colectiva, estamos hablando del resultado y la conjunción de todas estas cosas. Soy Carlos Figueroa, les espero la próxima semana en la esquina de Escambray. ¡Gracias!